Noticieros Teleurban El diputado federal Alfredo del Mazo Maza votó a favor de adicionar causales para la designación, remoción, rendición de cuentas y atribuciones de los titulares de los órganos internos de control. De esta forma, se establecen mecanismos anticorrupción más estrictos y se fomentan la transparencia y la rendición de cuentas, elementos fundamentales para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones, señaló el diputado. Los mexicanos que viajen a Canadá ya no necesitarán de una visa, solo requieren de un permiso de viaje que se puede tramitar por internet, el cual tendrá un precio de 110 pesos y una vigencia de 5 años o hasta que venza el pasaporte mexicano. Un 9 de diciembre de 1969, nació en Nueva York el músico estadounidense Jacob Dillon, hijo del mítico Bob Dillon, quien más tarde se convirtió en vocalista y guitarrista de la banda The Wallflowers.